Esta es la música de los hermanos Sigüencia y su conjunto Grandioso dúo de artistas chincheños Conformados en la primera voz Raúl el Gato Sigüencia Segunda voz Gonzalo Sigüencia Estos son los carnavales de mi tierra Para la gente de buen gusto y buena voluntad Con mucho cariño Para la gente de Chulchi La gente de Lausí La gente de Gonzol La gente de Compud Para que bailen y que gocen Y que viva los carnavales ¡Que viva! ¡Que viva! Eso con agüito y polvito Se juega el carnaval Y que mejor con esta música De los hermanos Sigüencia Desde Chunchi con amor Para todo el Ecuador Para que bailen Y gocen En el nuevo milenio La mejor música Los mejores carnavales De los hermanos Sigüencia Desde Chunchi con cariño Para que gocen Y que se encuentren En los Estados Unidos En Nueva York En Chicago Wisconsin Louis Jersey Para todos Los que están en España También Ese saludo especial De los hermanos Sigüencia Y su conjunto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.